Bueno, acá estamos en Atalaya, a 7 kilómetros del centro de Magdalena, allá está el río, y acá es el complejo de cabañas, que vamos a venir a realizar un casamiento, les estoy contando una intimidad. Esta pareja que se casa alquiló todo el complejo para que los familiares se queden a dormir acá, así como lo escucharon. Aquí todo el complejo, son de La Plata, ellos vienen seguido acá, entonces van a realizar su boda allá arriba, este es un desayunador, donde la gente que pasa el fin de semana acá, bueno, como pueden ver, tiene lagos también, canoas del complejo, hay un ventito, allá hay puentes, se ve más o menos 150 metros, ahora la encargada acá, me va a mostrar el lugar de arriba donde nosotros vamos a armar el sonido, la iluminación y todo, lo bueno que los invitados, hay una pileta por acá muy grande, que yo vi, pero no la veo ahora, los invitados de ese casamiento de David y Silvia, se van a quedar, mira acá, acá es donde nosotros vamos a pasar música, allá arriba, estos son las cabañas, no la estoy viendo la pileta, no sé de qué lado está, esto es un quincho,